Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo un invitado muy especial, él es Miguel Camarena, y vamos a hablar sobre cómo conseguir tus primeros 10.000 euros. Obviamente hay muchas formas de conseguir tus primeros 10.000 euros, pero vamos a intentar enfocarnos en este vídeo, en aportar todo el valor posible para que puedas hacerlo de la mano de un buen emprendimiento. Así que bueno, Miguel, vamos a empezar con los puntos más importantes que creo que pueden ayudar a todas estas personas que nos están viendo, porque al final es algo totalmente posible, algo que todo el mundo puede llegar a conseguir, que mucha gente piensa que es algo imposible, pero es al final una limitación muchas veces de creencias, y también por la falta de la información, de tener un plan. Recuerda también que en la caja de descripción te voy a dejar, pero no lo mires ahora, un plan detallado, una opción para que puedas acelerar este proceso, pero te recomiendo que te esperes y que veas todo el vídeo, ya que podrás aplicar todos estos conceptos con lo que te dejo más abajo. Así que presta mucha atención porque vamos a empezar con lo mejor de lo mejor. Así que vamos a ver esos pasos al detalle, y bueno, como he dicho, estoy aquí con Miguel Camarena, y bueno, cuéntanos también, en base de tu experiencia, porque él es un gran emprendedor, ¿cuál crees, Miguel, que sería uno de los principales factores para poder conseguir ese objetivo? Pues fíjate, Jesús, hay muchas partes técnicas que ahora entraremos en ello, pero lo más importante que hay que entender es que no es mejor ganar mil que ganar quinientos, y no es mejor ganar cien mil que ganar diez mil. Es decir, que cada persona puede tener un objetivo y todos están bien. Al final, la cuestión es poder llegar a aquello que queremos conseguir. Y no focalizarse en el dinero, no perseguir el dinero, sino perseguir con un proyecto que te apasiona, que disfrutas, contribuir a la sociedad. Y luego es el dinero el que te persigue a ti si lo has hecho bien. Entonces no hay que perseguir el dinero, sino que... No hay que perseguir a ti. Eso es. Y para ello hay que centrarse en, oye, ¿cómo voy a ayudar? ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo lo voy a hacer? Así que el primer paso sería entender bien cuál es el para qué de lo que vamos a hacer. Y por supuesto, el no perseguir el dinero de primeras. Ese es el primer paso. Hay que tener en cuenta que cuando tú emprendes en un proyecto, obviamente van a llegar también ciertas dificultades. Esto pasa incluso haciendo cosas que te gustan, cosas que te apasionan. Van a llegar ciertos obstáculos. Y tú puedes verlo con una perspectiva, pues, o como una prueba a superar, como un reto, o puedes verlo como algo que te frene. Suele frenar en el caso de que lo que estés haciendo, tu emprendimiento no esté muy alineado con lo que realmente te apasiona y algo que realmente te gusta. Debes tener en cuenta eso, que en este proceso de emprender, pues, vas a tener cosas muy bonitas, pero también vas a tener momentos difíciles. Y qué mejor que resolver obstáculos de algo que realmente te apasiona. Eso para mí es fundamental, porque en el momento en el que se presente un obstáculo muy grande y estés haciendo algo que tampoco te entusiasma mucho, que simplemente lo haces por perseguir ese dinero, seguramente acabe contigo, ese obstáculo te pueda. Así que es muy importante que vaya alineado con lo que realmente te apasiona. Segundo punto, Miguel. Pues, hay una frase que me gusta mucho que dice que el que quiere ofrecer de todo a todos, nadie le compra nada. Y es así, cuando no tienes un cliente ideal, alguien a quien dirigirte, pues, al final la gente se pierde. Y si, por ejemplo, eres una persona entrenadora que dice, yo ayudo a cualquier persona a perder grasa, a ganar músculo, a prepararse para unas oposiciones, a aprender a correr, a aprender a hacer el pino y mil millones de cosas más, nadie te identifica con nada en concreto. Entonces, es muy complicado que atraigas esos clientes, esas personas que pueden confiar en ti. Entonces, hay que tener muy claro cuál es ese cliente ideal. De hecho, esto es todo un trabajo, desde definir la edad, los gustos, cuáles son esos obstáculos y dónde puedes tú aportar. Es todo un trabajo que esto ya de por sí puede llevar horas en definir un buen cliente ideal. Pero, sin embargo, es clave, porque si no vamos a estar, pues, al final ahora aprende un poquito de una cosa, pero luego de otra y te vas a dar cuenta de que realmente no sabes tanto como para poder ayudar realmente a alguien al 100% a que consiga un cambio o que consiga esos objetivos por los cuales te está pagando. Es que es súper importante focalizar, como dice Miguel, en un cliente ideal. Esto es como imaginarse que hay una diana y la máxima puntuación está en el centro, siempre, en eso pequeñito. Ahí es donde tiene la máxima puntuación. Entonces, cuanto más definido sea ese cliente ideal, mucho mejor. Hay que saber qué piensa ese cliente ideal, qué siente, qué hace en su día a día, qué es lo que ve, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sueños, cuáles son sus miedos. Hay que conocer a ese cliente ideal mejor de lo que se conoce esta persona a sí misma. Un tercer punto, Miguel. Pues una vez que tenemos claro el para qué emprendemos, el no perseguir el dinero, sino perseguir el contribuir, hay que tener claro a quién se lo vamos a ofrecer y cuál es la promesa. Hay que saber qué punto A tiene esa persona y qué punto Z tiene para recorrer con un puente, con nuestro programa de servicio, precisamente esa necesidad o eso que quiere conseguir. Hay que tener una promesa clara y tras esa promesa clara hay que crear un programa o servicio que sirva para cumplir la promesa. Y una vez que tenemos ese producto, ese servicio, hay que ponerle un precio que por un lado esté acorde a la promesa, porque hay gente que hace promesas exageradas, a un precio ridículo, no va a funcionar, o promesas muy pequeñitas a un precio exagerado, no va a funcionar. Y por supuesto que ese precio que le pongamos cubra los costes de toda la metodología que necesitamos, de nuestro programa, servicio, equipo, si lo tenemos, y que haya un margen de beneficio para reinvertir en marketing, publicidad y mejora del producto. Siempre. Porque hay mucha gente que comete el error de decir, si yo consigo hacer esto a 100 euros, lo pongo a 101. Pues con un euro no mejoras ni el producto, ni el marketing, ni la publicidad. Hay que tener un margen de beneficio. Total. Esto incluso da para otro vídeo, de cómo gestionar al final esa caja o esa cantidad de dinero que va entrando y cómo saber qué cantidades podemos reinvertir, qué porcentajes. Porque al final, uno de los fallos también de mucha gente que quiere empezar a emprender o que quiere pasar a un salto mayor es que no se educa, no tiene ese hábito de gestión con sus finanzas y ven que ha tenido éxito la venta de un producto, un servicio o lo que sea y se gastan todo el dinero del golpe en, yo qué sé, un coche muy, muy, muy caro pensando que todos los meses van a ir igual, igual, igual de bien. Puede que haya unos meses que van un poquito peor, otros pueden incluso ser muchísimo mejor, pero yo creo que en este aspecto, al menos yo personalmente, tengo ese hábito de, oye, tampoco me subo a la barra, soy conservador, tengo en cuenta los posibles gastos, intento tener siempre como en caja para futuros imprevistos y esto también te va a ayudar muchísimo. Y una vez que tenemos esto claro, lo que hay que conseguir es llegar a esas personas, a ese cliente ideal y hay tres caminos y que los tres son maravillosos. Uno es a través de audiencia orgánica, que es gracias, por ejemplo, a redes sociales, crecer en redes, y darles contenido muy potente, gratuito, para atraerles y que luego digan, oye, yo quiero más, si ya me has dado esto gratis, ¿qué me darás de pago? Y crearles un programa, una experiencia, un servicio alucinante. Esa es la audiencia orgánica. Luego tenemos la de pago, que es con publicidad, en Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados, y la filiación, que es maravilloso. Por ejemplo, si tú conoces a una persona, esa persona te recomienda, es decir, que alguien te compre a través de otro, pues, que se lleve una comisión. Entonces, es muy bonito, porque en el caso del que crea el programa o servicio, en vez de pagar directamente a Facebook, o a Instagram, por publicidad, o a Google, pues, se lo paga una persona que intermedia. Es un afiliado, como el boca a boca de toda la vida, pero con retribución económica. Así que, bueno, estos, yo creo que serían los puntos así más importantes, que pueden marcar una clara diferencia. Muchas veces, yo voy a hablar ahora un poco de mi caso, cuando empecé con todo el tema del emprendimiento, cuando hacía, pues, unos 2.000 euros, 3.000 euros al mes, yo siempre tenía en mente, cómo puedo llegar a más personas. No en, cómo puedo ganar más dinero, sino en cómo puedo expandir más lo que estoy haciendo, y ayudar a más personas. De ahí, ni otro canal de YouTube, con más de un millón de personas detrás, y siempre buscando a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento, cómo puedo, este mensaje, esta información, que obviamente estoy ayudando uno a uno a esta persona, o ahora a 30 personas, cómo hacer que llegue a miles de personas. Entonces, tener el foco en abundancia, en dar más a los demás, en cómo puedo mantener una muy buena calidad, pero expandiéndome, siendo alguna, al final, va a ser algo que te va a llegar de vuelta. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta, es que necesitamos un embudo de ventas. cuando, esto a mí me gusta comentarlo, como cuando empiezas una relación, tú cuando conoces a un chico o una chica, no le dices de primeras, oye, nos casamos, ay no, ¿verdad? Pues esto es igual, primero es aportar contenido gratuito, que les sirva. Después, el intercambiar el número de teléfono, como en una cita, o en este caso, el email, y que da un día. Esto sería lo que se llama, en marketing, lead magnet, algo que la persona recibe gratis, te da el correo electrónico y tiene mucho valor. Y ese día, pues obviamente, a una cita, pues vas con tu mejor ropa, vas a mostrar lo mejor que eres. Luego, vendría la parte de lo que se llama, tree wire, que es algo de mucho valor y bajo precio, a lo mejor a 7, 17, 49 euros, 100, depende del proyecto. Es como ese primer beso y que empieza la relación. Y luego ya, puede venir el core offer, oferta principal, al precio que sea, 150, 500, 1000, 5000, 10.000 euros, lo que sea, lo que cada persona ofrezca. Y eso sería como empezar ya, el casarnos. Y luego ya puede haber, un high ticket, que ya es, oye, nos vamos a abrir juntos, tenemos hijos. Entonces, vamos a empezar paso a paso, no centrarse en conseguir que la gente se case contigo de primeras. Apórtale, y luego esas personas, querrán que les soluciones problemas con tus programas o servicios, querrán llegar al punto Z, y ahí estarás tú, con un programa, una experiencia tremenda, que les sirva para llegar ahí. Y siempre, pues eso, pensando en dar lo mejor de ti. O sea, a día de hoy, con todo el conocimiento que tengas, intenta siempre volcar y dar lo más práctico, que muchas veces la gente confunde con dar mucha información. Y no es dar mucha información, sino intentar que sea lo más práctico, las máximas pepitas de oro que tú has ido recogiendo en todo ese camino, en todo ese aprendizaje, y darlo ahí. Y intentar, pues eso, que la experiencia del usuario sea, pues totalmente gratificante. Y una cosa que tengo siempre en cuenta, Miguel, yo sé que tú también, de sobra, es que siempre intento que la persona que adquiere uno de mis programas, o uno de mis servicios, o productos, tengan más de lo que esperan. O sea, intento que vengan ya con buenas expectativas, pero que cuando una vez entren, se encuentren cosas que no he mencionado, que dicen, wow, y esto aquí, y esto tal, y esta clase extra, y eso al final también marca mucho la diferencia, a la hora de, de que esa persona, ese cliente, se sienta satisfecho contigo, y en un futuro, pues siga confiando en ti, porque hoy en día, pues sabemos que, no todo el mundo va con esa intención, y esto creo que es algo que va a marcarte muchísimo diferencia a largo plazo. No pienses en una venta a corto plazo, sino piensa en que ese cliente, esa persona, conecte bastante contigo, que le guste tu forma de ser, y que realmente vea que eres una persona que da el máximo valor posible. Y eso al final, es tener un cliente de por vida, de nada sirve, intentar, como tener una venta rápida, si luego la persona no va a estar satisfecha, o va a hablar mal de ti. Así que intenta siempre, pues como dar el 100% de ti. Luego voy a añadir algo que me encanta, todo lo que estás comentando, porque realmente es así, hay que hacer esa sobrepromesa, siempre superar expectativas, no solo cumplirlas, superarlas. Por ejemplo, cuando creamos el Club de 0 a 5, hace ya, pues bastante tiempo, ahí lo que teníamos claro, es que el cliente ideal, era en este caso, mi yo del pasado. Entonces eso es maravilloso, cuando tu cliente ideal es tu yo del pasado, es genial, porque sabes, lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que ve, en qué punto está, a qué punto quiere llegar, sabes el camino por qué lo has recorrido. Entonces se creó, pues un club precisamente con una promesa de lograr esas primeras 5 cifras, esos primeros 10.000 euros. Luego se creó la metodología, que en este caso, te lo cuento por si te da ideas. En este caso, pues son clases los miércoles, ya hay mucho contenido, de hecho hay más de 200 clases dentro, es un plan de acción, paso a paso, sesiones de preguntas y respuestas, comunidad, hay profesionales como expertos en tráfico de publicidad, expertos en diseño, expertos en copy, expertos en muchas cosas para responder todas las dudas y personas que echan una mano también con la parte estratégica. Entonces, claro, una vez que tienes la promesa, ya hay que crear esa metodología y luego ponerle un precio, obviamente que pague todos los costes, de equipo, de marketing, publicidad, todo esto y genera un beneficio para reinvertir en marketing, mejora de producto y publicidad. Luego, en base a eso, se empezó a hacer crecer, de hecho han pasado por el club más de 2.000 personas ya. 2.000 personas que han pasado de no tener ingresos, ¿no? De cero, de oye, estoy en mi casa, casa de mis padres, o tengo estos ahorros, o tengo un trabajo que no me gusta, y entonces, ¿qué es lo que consiguen pasada? Pues, hay personas que consiguen lo que crían, sus 1.000 euros al mes, y ahí se plantan y dicen, yo así estoy bien, otros que van más allá y consiguen 3.000 euros al mes, otros 5.000, otros 10.000, hace poco un chico nos contó un super caso de éxito que ha pasado del millón este año de facturación, entonces, ya te digo que no es mejor facturar un millón que facturar 15.000 euros, ¿vale? Cada persona quiere algo diferente y se va a implicar hasta un punto determinado, y va a decidir si quiere equipo, si no quiere equipo, porque sin equipo se puede generar muchos ingresos. Entonces, ahí nació el Club de Cora 5 para dar servicio a personas que querían aprovechar todo el mundo online, ya tuvieran proyectos físicos o proyectos digitales o en mente crear algo, porque también han entrado personas que a día de hoy les va espectacular, que no tenían un proyecto en sí, pero claro, una vez que entras aquí, surgen las ideas, la comunidad, pues todo es mucho más fácil. Porque estás rodeándote de gente con una ambición que no encuentres en la calle o en tu entorno actualmente, y eso muchas veces es el limitante para poder, digamos, despegar tus alas y continuar ese viaje, así que cuéntanos cómo puede la gente acceder a este club. Pues, mira, aquí tenemos a Cairo, qué más gente. Pues, si en tu caso, te apetece el saber un poquito más del club, tener una reunión con una persona de mi equipo, simplemente en la descripción tienes un formulario para rellenarlo, y así, con toda transparencia, tienes una reunión con una persona del equipo, ve en qué punto estás, a qué punto quieres llegar, cuáles son tus frenos, ve si el club va a cumplir tus expectativas, si es para ti, te dirá condiciones, precio, todo. Pero vamos, ya te digo que por estar aquí con Jesús, te va a salir más económico de normalmente al precio que le ofrecemos. Así que bueno, solo si sientes que es para ti, porque hay tres caminos siempre, de continuar. El primer camino es, yo me formo con YouTube, y a ver qué pasa, a ver si consigo esos 10.000 euros. Pero vale error, tiempo. Que en mi caso, bueno, en nuestro caso, tenemos mentores, formaciones, no paramos, porque te acorta camino, te ahorra tiempo, el tiempo es oro. Luego también tienes otro camino, que es formarte con otras personas, que si es así, es genial, pero busca siempre a alguien que sea, alguien que ya está en el punto al que quieres llegar, una persona que ha ayudado a otros a llegar ahí, y que tengas feeling con esa persona. Y luego hay la tercera manera, que es con nosotros, con el club de 05, por ejemplo, que la llamada, si rellenas el formulario, es gratuita, o sea, no te va a costar nada, y el club tiene un precio, lógicamente, porque al final la promesa es la que es, y hay que cumplirla. Pero lo que yo considero, y he aplicado siempre, es que el que saca dinero de sus bolsillos, para llenar su mente, su mente mantiene sus bolsillos llenos. Esto es así, la formación es la clave de todo. Son hábitos que tiene la gente al final exitosa, que consigue resultados en lo económico, y en todo al final. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, recordad que en la caja de descripción tenéis ese enlace, para que aprovechéis esta oportunidad, que os va a salir a un precio muchísimo más económico, y espero que os estén gustando estos vídeos, esta temática, déjame en los comentarios, de qué te gustaría que hablara en próximos vídeos, y recuerda suscribirte, para que te lleguen las notificaciones, de mis próximos vídeos. Espero que estés genial, que consigas ese objetivo, y te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en los próximos vídeos, y hasta la próxima. Chao.